Los líderes del control fiscal de Latinoamérica y el Caribe se reúnen en el Congreso Internacional, el control fiscal y las nuevas realidades para abordar una de las problemáticas que más afecta a la ciudadanía, la corrupción. El Congreso que se desarrollará a los días 25 y 26 de noviembre a través de medios virtuales tiene por objetivo principal el abordaje del control fiscal a partir de las nuevas realidades sociales, económicas, políticas y culturales que coexisten en los países de América Latina y el Caribe. Realidades que han llevado a los gobiernos y a entidades públicas a replantear su función para generar cambios que realmente impacten a la ciudadanía. Este Congreso es la consolidación de varias experiencias desde el punto de vista investigativo, como un observatorio en el caso de la Universidad de Semilleros de Investigación, que digamos evidencia y socializa el control fiscal bajo estos estándares científicos en un contexto de nuevas realidades. Experiencias que se viven en los países de nuestra región de gran importancia para el bienestar y la sostenibilidad del Estado y la ciudadanía. Entonces, esas buenas experiencias y esas experiencias aprendidas servirán para que en Colombia hagamos política pública que ataque de manera directa estos fenómenos que afectan la vigilancia y la gestión de los recursos públicos. Recursos públicos que siguen siendo amenazados por fenómenos comunes como la corrupción y las nuevas realidades como la pandemia del COVID-19. Auditoría General de la República, transformando el control fiscal. Auditoría General de la República, transformando el Irgend understandable por fenómenos comunes como la incorrupte y la Industria demolagedou.